¿Cuál es la mejor aplicación para acceder al correo electrónico para las tabletas? Bueno, fíjense que hay una aplicación que en lo particular me parece muy buena, sobre todo porque es gratuita, que se llama Cloud Magic. Esta es una aplicación muy rápida, compatible tanto para los dispositivos iOS como para los Android. Déjame explicarle algunas de las funcionalidades más importantes. Primero, el diseño gráfico es muy simple, sencillo y fácil de entender, que además utiliza el total de la pantalla de su dispositivo. Esto ayuda muchísimo para poder leer correos electrónicos y sobre todo ver el total del correo electrónico de manera inmediata. Otra cosa que es también muy importante de esta aplicación es que funciona con cualquier correo electrónico. Tenga usted Gmail, Outlook, Yahoo, Exchange, IMAP. Cualquier cuenta de correo electrónico funciona con esta aplicación, lo que le permite a usted tener una aplicación unificada en donde pueda tener tanto su correo personal como su correo del trabajo. Además, le permite, si tiene el app instalada en diferentes dispositivos, pues que se sincronicen de manera automática. Es decir, que si usted configura su cuenta de correo en un dispositivo, estas se autoconfiguran en los demás sin que usted tenga que hacer absolutamente nada. Algo que me gusta mucho de esta aplicación es las notificaciones inmediatas. Es decir, tiene una aplicación o tiene un componente en la nube que está funcionando de manera constante y en cuanto usted recibe un correo electrónico, recibe una notificación instantánea y personalizada a todos los dispositivos donde tiene instalada esta aplicación. Algo también que me parece importante es que usted puede crear firmas personalizadas por cuenta. Si usted tiene una cuenta de correo personal y del trabajo, pues quizá las firmas de estas cuentas son diferentes. Esta aplicación le permite crear este tipo de firmas por cuenta y además, insisto, las crea una vez y automáticamente se sincronizan con todos sus dispositivos. Algo que me parece también fundamental es que los cambios los hace una vez. Si usted cambia las preferencias en cualquiera de sus cuentas o en cualquiera de los dispositivos que tienen esta aplicación instalada, todos estos cambios se sincronizan de manera automática sin necesidad de hacer absolutamente nada. La seguridad es importante. Esta aplicación le permite utilizar, en el caso de los iPhones y los iPads, el Touch ID, que si usted se acuerda, es el sensor de huella digital para acceder a sus correos electrónicos como su clave de acceso. Algo que me parece fundamental de esta aplicación, que además funciona muy bien en el tema de la productividad, es que se integra con otras aplicaciones y sobre todo le puede usted generar recordatorios para ya sea alguna tarea o contestar o darle seguimiento a algún correo futuro específico. Le invito a que platique conmigo. Usted puede seguirme en redes sociales, aquí tiene mi Twitter en pantalla, para que me envíe sus preguntas o comentarios e írselos contestando a través de este espacio. Para Ferriz Live TV desde Houston, les saluda Juan de Dios Guevara.